Los transportistas urbanos del Guayas llegaron este viernes hasta el Complejo Judicial de la Florida Norte de Guayaquil. Era la tercera vez que asistían con la intención de que se dé trámite a la Audiencia de Protección y Medidas Cautelares contra el municipio de Guayaquil. Pero la audiencia una vez más se suspendió. Ha habido un proceso perjudicativo hacia la reunión del día de hoy por parte de la secretaria que estaba encargada. Y hoy al ver a todos los transportistas le notifica al juez que no ha trasladado contar con la veeduría de la Defensoría del Pueblo. Lo que sí nos hemos demostrado que hubo un error judicial que fueron la negligencia de parte de la secretaria en no poner en conocimiento escritos pendientes. Esta vez un error judicial fue el motivo de la suspensión de la audiencia con la que el gremio de transportistas busca la revisión de las tarifas. Pues aseguran que actualmente están trabajando a pérdida. Con la necesidad que exige el pueblo de que tiene que mejorar un servicio de transporte cuando tenemos una tarifa represada porque ha sido prácticamente politizada. El gremio de transportistas sostiene que actualmente la tarifa no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos de mantenimiento de las unidades. Que las necesidades son muchas, dicen. Una tarifa para poder sobrevivir porque ya no podemos más. Mantenimiento de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ya ahorita prácticamente nos alcanza. Hay compañeros que se quedan con sus unidades ya dañadas y no pueden levantarla. Y una vez que se notificó este error jurídico lo que se espera es que se fije una nueva fecha para que ahora sí se desarrolle esta audiencia en la que los transportistas urbanos esperan que se dé trámite a su solicitud de revisión de tarifas. Creo que en los primeros días de la próxima semana tenemos la audiencia y así se demostrará con pruebas, con los informes técnicos, que esto tiene que ser un precio equitativo. Hace un mes el gremio de transportistas urbanos del Guayas suspendió sus actividades por varias horas como medida de presión al municipio para que suba el pasaje de 30 a 40 centavos. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Gracias.